Venga Si, si, no, donde va El olor de la mantequilla rancia se debe al ácido butírico, una sustancia que contiene solo carbono hidrógeno y oxígeno, me encantan estos problemas Pues si lo repite dice chocho Uy, todo el día con el chocho en la boca Dice Y cuya masa molar es 81,1 Digo, sentioso como a un grado Dice, sabiendo que una muestra de 5,62 gramos de este ácido por combustión O sea, yo cojo este Más oxígeno da CO2 y agua Y dice que de esto tengo 5,62 gramos y resulta 11,63 gramos y 4,76 gramos Entonces, igual que hicimos ayer Para saber la cantidad de carbono lo que hago es El peso molecular de esto era 16 por 32 y 12, 44 44 de los cuales 12 son de carbono Y de ahí saco El carbono que hay Tanto aquí como aquí porque tiene que haber lo mismo Y lo mismo para el hidrógeno Por Esto pesa 18 y 2 son de hidrógeno Entonces, de aquí pasa acá el oxígeno que es lo que me falta resto 5,62 menos 3,17 y 18 menos 0,528 Y eso me da 2,12 Pues ya está Ya lo tengo, ¿no? Ya tengo el carbono El hidrógeno Y el oxígeno Ahora, lo divido ¿Cómo era? Lo divido entre el peso atómico Y me da Y divido todo entre el más pequeño Y me da 1, 2 y 4 ¿Vale? ¿Ok? Entonces, la fórmula empírica sería C2 AC4O Pero esa es la empírica Dice que el peso molecular es osentioso y el peso de esta es 24 Más 4, 22 Más 16, 44 Está claro que hay que multiplicarla por 2 para que sea osentioso Entonces, la fórmula molecular es C4 AC8O ¿Vale? ¿Vale? Bíbrido A Bíbrido ¿Vale? Bíbrido ¿Vale? ¿Vale? No hay que multiplicarla ¿Vale? A Bíbrido ¿Vale? No hay que multiplicarla Gracias.